Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast del libro para la conducción en Chile, el podcast de Práctica Test. Estamos comenzando otra sesión de podcast revisando este nuevo libro estrenado en Chile en agosto de 2024. Así es que damos la bienvenida a Profe Anthony. ¿Cómo estás, Anthony? Muy buenas tardes, David. Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar acá nuevamente. Perfecto, Profe. Vamos a hablar de un tema que es el número seis del libro. Se mantiene muy parecido al anterior, de hecho, se llama igual. Comencemos por eso. Que es normas de circulación. Uno de los temas más extensos, uno de los más difíciles, podría creer uno también, porque aquí es donde está la mayor parte de la normativa de tránsito. De hecho, el tema se podría llamar ley de tránsito, ¿cierto? Exacto. Está la mayor parte de la normativa de tránsito. Y, Profe, vamos a comenzar de manera global para que todas las personas que están preparando su examen teórico de conducción reciban esta ayuda preguntándonos cuánto ha cambiado este tema o si es que tiene contenidos en conflicto con el libro anterior. Para aquellas personas que no saben si les va a tocar las preguntas nuevas o las preguntas antiguas. Cuéntenos, Profe, respecto a este tema un punto de vista general. Bueno, como nosotros comentábamos al principio cuando la gente nos preguntaba por el nuevo libro, que si iba a cambiar mucho, nosotros les decíamos siempre que las normas de tránsito, la ley de tránsito y todas las leyes complementarias no iban a cambiar. Exacto. A menos que existiera una nueva ley. Claro. Y como eso no iba a pasar, que no se armaran tanto con el nuevo libro, les comentábamos nosotros. Y justamente este módulo, esta parte del libro, es de eso, de las normas de tránsito, las normas de circulación, la normativa y las leyes. Y eso nos ha cambiado mucho. Entonces no hay cosa aquí que, como dices tú, que entren en conflicto. Claro, que entren en conflicto. Entonces, normas de circulación, uno de los temas más difíciles donde está la normativa de tránsito, casi no cambia del libro antiguo al libro nuevo. Así que es una gran tranquilidad. Lo único es que hay que aprenderlo, ¿ya? Y para eso vamos a comenzar a revisar este tema, normas de circulación, que sí tiene algo nuevo, que no cambia el contenido en sí, el texto al menos, que son las imágenes. Y eso está mucho más didáctico, ¿cierto, profe? Así que vamos a empezar a revisar. Profe, cuéntanos primero la introducción de este tema, que habla sobre las normas de circulación, por supuesto, pero cómo entender cuáles son las más relevantes. Hay una jerarquía, ¿cierto? O sea, si me encuentro en una intersección con una señal pare, o si hay un semáforo, o si hubiera un carabinero, ¿qué es lo primero que debemos entender al respecto? Bueno, este tema dice, al principio, dice que lograr una buena convivencia vial requiere cumplir con las normas de circulación. Hasta conectado con la convivencia vial, mira. Exacto. Entonces, para ello... Conocerlas, ¿cierto? Conocerlas y cumplirlas. Para ello es necesario reconocer y comprender el lenguaje asociado al tránsito. Este lenguaje puede expresarse de cuatro formas, dice acá. Las señales de carabineros, los semáforos, la señalización de tránsito, ya sean señales verticales o horizontales, o también conocidas como demarcaciones, y la regla del tránsito. ¿Cuál de todas prevalece sobre el resto? En este caso, las señales de los carabineros son las que prevalecen sobre las otras normas. Porque ahí está el criterio humano, ¿cierto? O sea, el tránsito, en general, van a estar las normas que ya hemos señalado. Pero, ¿qué ocurre cuando hay un recital? ¿Qué ocurre cuando tristemente ha sucedido un siniestro? ¿Cierto? Hay que aplicar criterio, y ahí es necesario a veces hacer desvíos o cosas por el estilo, y por eso el criterio de carabineros va a ser prevalecer sobre el resto de las señales de tránsito. Entonces, cuando pensemos en el semáforo, rojo es detenerse, a menos que un carabinero me diga lo contrario. Verdes avanzar, a menos que un carabinero me diga lo contrario. ¿Cierto? Exacto. Cuéntenos, profe, ¿qué señales existen de los carabineros, gestos con sus manos? Lo que está en el libro, ¿cómo responderíamos en el examen? Y después, ¿qué pasa en la realidad? Bueno, lo que está en el libro dice que carabinero visto de frente o de espalda significa detención. Obviamente un carabinero de tránsito que esté regulando el tránsito, no cualquier carabinero. Claro, porque si un carabinero se detiene en la vereda, yo no voy a parar a cada rato porque hay un carabinero. El carabinero de tránsito tiene su típico chaleco reflectante, ¿cierto? Muchas veces los guantes también. Los guantes blancos. Entonces, obviamente, un carabinero en la calzada visto de frente o de espalda significa detención. Ya, es lo que dice el libro, ¿cierto? Es lo que dice el libro. Y con eso respondemos al examen teórico. Carabinero con el brazo en alto indica advertencia. Ya, quienes estén detenidos deben preparar para avanzar una vez que el carabinero se ponga de costado y quienes tengan la vía libre deben detenerse. Perfecto. Y carabinero visto de costado significa avanzar. Si el carabinero está de perfil, por así decirlo, significa avanzar. Muy bien. Eso es lo que está en el libro y cómo podemos responder el examen teórico. Exactamente. Ahora, llevado a la realidad, si un carabinero se para en medio de la vía, ¿cierto? Y levanta los dos brazos y me hace gestos de que yo vaya a un lado, me detengo, por supuesto. Claro, es que en la realidad, como dices tú, en el día a día el carabinero va a hacer señales inequívocas para que tú no puedas decir, no, es que no lo vi o algo. Exactamente. Te va a levantar una mano para que te detenga, así la otra va a la orilla. Y con la otra indica hacia dónde tiene que estacionarte. Claro. Perfecto. Profe, vamos ahora a los semáforos. ¿Qué podemos decir de los semáforos que yo adelantaba un poquito el tema? Bueno, en los cruces con hartos flujos vehículos, ¿cierto? Se instalan este tipo de señales que son los semáforos. Ya, obviamente, se instalan estos porque ahí aumentan la seguridad de estos mismos cruces. Ya, pese a que estos buscan aportar una buena convivencia avial, el conocimiento de su significado o incumplimiento de sus señales, convierte a estas intersecciones en zonas de riesgo. Ya, perfecto. Por la generación de cimientos de tránsito. Eso dice. Entonces dice que tenemos que conocer, obviamente reconocer, y reconocer los distintos tipos de semáforos que existen en las vías porque son varios tipos. Muy bien. Vamos por las luces y entender que no solo significan una palabra, ¿cierto? O sea, verde es avanzar, pero no es solo eso. ¿Qué ocurre con la luz verde? Cuéntanos. Bueno, la luz verde dice que indica el paso. Los vehículos que enfrentan pueden continuar en el mismo sentido o virar, a menos que en el lugar haya alguna señal de tránsito que prohíba algún viraje. Ya, perfecto. Aún teniendo luz verde, dice, no avances si he pasado el cruce, no tienes a lo menos 10 metros expeditos en tu pista de circulación. O sea, si al frente, donde yo quiero llegar con mi vehículo, hay un taco, dicho en forma simple, no debería avanzar, aun cuando tenga verde. Exacto. ¿Por qué? ¿Qué podría ocurrir si yo avanzo? Porque puedo quedar bloqueando el cruce. Eso tenemos que evitarlo. Exacto. Y eso es muy peligroso. Tengo que tener espacio suficiente hacia el otro lado de la intersección, al otro lado del cruce. Terminando el cruce, tengo que tener espacio suficiente. Y ese espacio suficiente, si me lo preguntan en el examen teórico, ¿de qué espacio estamos hablando? 10 metros. 10 metros. Eso no cambia. No cambia nada. Libro antiguo, libro nuevo. Si usted está en una luz verde, debe confirmar que al otro lado tiene al menos unos 10 metros aproximados, ¿cierto? Uno se puede bajar y medir. Ya, para poder cruzar esa intersección. Bien, profe. ¿Eso sobre la luz verde? Y también dice que los, que los, que los, los peatones que también enfrentan la luz verde tienen prioridad para cruzar. Ya, por ejemplo, si yo voy a tengo, enfrento la luz verde y voy a hacer algún viraje. El peatón y el ciclista, en este caso, tienen prioridad antes que ellos. Todos los usuarios de los ciclos. Podría ser también un scooter, ¿cierto? Sí. U otro usuario de ciclo. Bien, profe. Claro, entonces si yo voy a virar, debo ceder el paso en este caso. Muy bien. Vamos a la luz roja. Cuéntenos de la luz roja. Bueno, la luz roja indica detención. Ya sabemos que si nos enfrentamos a la luz roja, tenemos que detenernos antes de la línea de detención, ¿cierto? O la línea de detención adelantada y no deberán avanzar hasta que se encienda nuevamente la luz verde. Y eso puede cambiarse. Un carabinero me dijera lo contrario. O una carabinera. Sí, siempre y cuando un carabinero. En un semáforo en rojo estuviera controlando el tránsito y me diga que avance. Claro. La señal del carabinero prevalece sobre las demás señales. Entonces, en este caso, si un carabinero me está indicando que siga mi marcha, lo hago. Lo hago. Perfecto. Profe, pero también ocurre algo que uno se da cuenta cuando está estudiando el libro para dar el examen, ¿cierto? Que a veces hay semáforos que tienen la luz roja de manera intermitente. ¿Qué significa eso? Bueno, la señal, la luz roja del semáforo intermitente indica ceda el paso. Obviamente, este semáforo, cuando nos encontremos con este tipo de semáforos, va a ser especial porque no va a tener los tres colores, va a tener solamente la luz roja. Ah, perfecto. Va a tener solamente un semáforo de un foquito rojo y ese va a estar parpadeando, ¿cierto? Muy bien. En un intermitente. Eso significa ceda el paso. Tenemos que tomarlo como un ceda el paso. Se ve muy poco acá, en las condes, visto yo en las rotondas, se ve de repente un rojo intermitente. Ahora vamos a la luz más problemática del semáforo, que es la luz amarilla, ¿cierto? Porque aquí está el conflicto. Es pase, es deténgase. ¿Qué es la luz amarilla, profe? Explíquenos. Bueno, la luz amarilla indica precaución o advertencia. O sea, no es ni pasar ni detenerse, ninguna de las dos. Claro, tal cual. Entonces, yo tengo que detenerme. Si tengo espacio antes de entrar al cruce, yo me detengo. Ya, perfecto. Si ya ingresé al cruce, por ejemplo, estoy muy encima del cruce, continúo con precaución, obviamente. Uno tiene que tener criterio cuando está conduciendo, pero uno no alcanza a aplicar todo lo que se aprenda en el libro, ¿cierto? Claro, obvio. Uno no va a poder hacer cálculos, sino que hace estimaciones. Pero saber, haber hecho estos cálculos para la prueba, ¿cierto? Para el examen, ayuda a que uno piense, ¿cierto? Y uno diga, no sé, un ejemplo, si analizáramos un caso en una intersección, a 50 kilómetros por hora, si tengo dos metros, obviamente no me puedo detener, ¿cierto? Claro. Detenerme de golpe puede ser muy peligroso para los vehículos que vienen detrás mío. Entonces, hay que estar, por eso hay que bajar la velocidad también en las intersecciones, con precaución. Bueno, exacto, sí, nosotros a 50 kilómetros por hora vamos a avanzar varios metros, ¿cierto? Reacción. Solo en reaccionar es cuando hacemos la multiplicación por tres, ¿cierto? Que es en un segundo, entonces uno dice tres por cinco, quince, por lo menos voy a avanzar 15 metros. Claro, por lo menos, y la distancia de frenado puede ser aún mayor, entonces, si yo ya estoy muy encima del cruce, obviamente no voy a alcanzar a frenar y continúo. Por eso, como dices muy bien tú, que tenemos que bajar la velocidad en las intersecciones, y mantener una buena distancia también, porque quizás el vehículo que va delante mío toma la decisión de detenerse encima, quizás no una decisión muy aceptada, pero la toma, y si yo no alcanzo a detenerme, no voy atento, voy muy pegado, voy muy cerca, no estoy llevando una distancia prudente, no voy a alcanzar a frenar. Peligroso. Profe, veamos ahora, conversemos sobre los semáforos que tienen más de tres cabezales, pueden ser cuatro o hasta cinco, es decir, cuando yo veo el semáforo dispuesto de manera normal, ¿cierto? Todo el rojo arriba, amarillo al medio, verde abajo, pero al costado tiene una flecha, que la flecha no se transforma en rojo y amarillo, simplemente se enciende o se apaga. Y esto uno al principio cuesta aprenderlo, ya no es tan fácil, pero cuando uno ya es un conductor experimentado, también se encuentra en lugares donde no se entiende bien, ¿ya? ¿Cómo funciona esto de los semáforos con flechas? Bueno, el semáforo con flecha verde indica continuar solamente en la dirección que está indicando la flecha. Cuando esté encendida. Cuando esté encendida, obviamente. ¿Y hay señalizaciones que refuerzan esa indicación del tránsito? Como señales verticales, por ejemplo, letreros, ¿ya? ¿Para entenderlo bien? Sí, puede haber viraje solo con flecha verde muchas veces. Que lo dicen, ¿cierto? Solo virar con luz verde encendida. Exactamente. Viraje solo con flecha verde o solamente con luz verde encendida. Obviamente siempre ahí también va a haber una línea de una pista de viraje. Ya, perfecto. Mayormente siempre hay una pista de viraje donde tengo que tomar esa pista para poder virar, para que los otros vehículos pasen mientras yo estoy esperando la flecha verde. Pero siempre hay señales de refuerzo. Y esas también incluyen a veces demarcaciones. También puede estar tintado en la calzada, ¿cierto? Exacto, sí. Ahí no es tan difícil. Pero cuando te encuentras sin la demarcación vertical ni la horizontal, ¿cierto? Ninguna de las dos, ahí a veces se complica un poco el tema. Claro. Porque uno sabe en realidad si en ese lugar se puede o no se puede y con la luz... Porque puede dar la luz verde para continuar recto, pero no para virar. Estos son independientes. Si es que yo voy a hacer un viraje, tenga luz verde o no, tengo que... Tener precaución. Tener precaución y hacerlo a sabiendas de mi dirección y si tengo prioridad o no. Ya siempre, mayormente cuando nosotros viramos, sobre todo a la izquierda, perdemos preferencia. Entonces ahí, si está la flecha verde, muchas veces nosotros ahí tenemos libre paso. Perfecto. Pero siempre con precaución. Profe, no solo está el típico semáforo para los vehículos. También tenemos semáforos con cabezal para ciclista o con cabezal para peatones. Cuéntanos de estos dos semáforos. Donde sale la figura, ¿cierto? Del ciclista o del peatón. Claro, acá tenemos este tipo de semáforos que se ven también en algunas partes nomás de Santiago. Hay, sobre todo cuando hay una ciclovía o ciclopista, puede haber este semáforo con cabezal para ciclista. Que en la actualidad, debido a la ley de convivencia vial de 2018 y al nuevo libro para la conducción en Chile, entenderíamos que ese cabezal es para ciclos en general. ¿Cierto? O sea, también aplica a los scooters o a alguien que esté en patines, ¿cierto? Claro, también aplica a ellos. Entonces ahí nosotros, como les comentábamos hace un rato, si nosotros estamos haciendo un viraje, tenemos que estar atentos con eso también. También, ¿ya? Porque nos va a dar verde a nosotros y muchas veces le va a dar verde también al semáforo, al ciclista y al peatón. Entonces tenemos que estar atentos nosotros. El conductor pierde preferencia en ese caso. Perfecto. Profe, cuéntanos ahora sobre la señalización que uno puede encontrar, con semáforo incluido, en los cruces ferroviarios. Que me gusta mucho la foto que aparece ahora en el libro, le invito a todos que lo revisen, porque es muy similar a la realidad, ¿cierto? Claro. Son múltiples señales las que hay ahí. Claro, ahí también nos podemos encontrar con un tipo de semáforo, ya que tiene solamente dos luces, la roja y la blanca. Roja y blanca, ¿y qué significa? Roja y blanca. La luz roja indica que se aproxima un tren y la luz blanca indica que no viene el tren. Ya también tenemos la señal que indica que viene un cruce ferroviario o un cruce ferrocarril, que es la cruz de San Andrés. Perfecto, que es una señal de advertencia. Una señal de advertencia que advierte el cruce del ferrocarril y también tenemos la señal pare, que tenemos que parar, porque nosotros no podemos confiarnos del semáforo del cruce. Yo, obviamente, si dice que flecha luz blanca, yo también tengo que mirar. O sea, siempre en un cruce ferroviario nos vamos a encontrar con un pare. No con un sea al paso, ¿cierto? No, con un pare. Con un pare. O sea, ahí debemos detener la marcha sí o sí. Claro, podemos tener barreras también, pero si no hay barrera, tampoco, como les digo, no hay que confiarse de los semáforos del cruce ferroviario. Recordemos que si llega a fallar, el tren no puede detenerse. Perfecto. Necesita, muchos países sabemos que necesita entre 800 metros a un kilómetro para detenerse el tren que viaja a 100 kilómetros por hora. Eso podría ser una pregunta-examen. Sí. Qué buen dato, profe. Qué bueno, porque uno se aprende la distancia de reacción, de detención. Porfa, repite eso sobre el tren para que todos lo puedan escuchar. ¿Cuántos metros necesita un tren para detenerse? Claro, un tren que viaja entre 80 y 100 kilómetros por hora, necesita entre 800 y un kilómetro para detenerse. Entre 800 metros y un kilómetro para lograr detenerse. Entonces tenemos... Mil metros. Entre 800 y mil metros para detenerse. Exacto. Nosotros en vehículo hablamos de 30 metros, hacemos un cálculo como mucho más pequeño. Claro, porque la fuerza que trae y lo que pesa el tren es nada comparado con el vehículo, ¿cierto? Claro, obviamente. O sea, es algo mucho, muy superior. Hay otros semáforos, profe, que son para el transporte público, que son muy extraños, tienen dos puntitos rojos, es muy raro. Cuéntanos sobre ello porque en algún momento, con o sin intención, pero pensemos sin intención, alguien se puede equivocar en estas avenidas gigantes de la capital, por ejemplo, y quedar en una vía exclusiva, que podría ser producto de una multa, pero si ya quedaste ahí, ¿qué hago con estas luces? Claro, ahí nos podemos encontrar con la luz roja también y la luz verde, que están dispuestas como puntos. Como un puntito, ¿cierto? Ojalá no llegar ahí. Obvio que no, obvio que no. No llegar a esa vía porque es una vía exclusiva. Esas se encuentran más que nada en los corredores, más que en vía exclusiva en los corredores. En los corredores exclusivos, ¿cierto? Todo el día, porque las vías exclusivas mayormente son vías dispuestas para el transporte público en cierto horario. Perfecto. Este tipo de semáforos los vamos a encontrar más que nada en corredores, como aquí en Avenida Grecia, por ejemplo. Que normalmente están reforzados con color rojo, ¿cierto? Muchos de ellos. Claro, ¿no? Y son, es una vía aparte, una vía cerrada. Igual, obviamente, igual uno podría entrar, si uno va muy despistado, de repente podría seguir y entrar, pero este tipo de semáforos los vamos a encontrar ahí, en ese lugar, en corredores, que obviamente son todo el día. Y que no tiene amarillo. Verde y rojo. No tiene amarillo, claro. ¿Qué significan avanzar y atenerse? Y existen otro tipo de luces, ¿cierto? Que se pueden poner temporalmente cuando está el tránsito cerrado, por ejemplo, que aparecen en pórticos, que puede ser flecha o cruz. Eso no podemos encontrar en autopistas, en túneles. Ya estas señales... Yo creo que especialmente en túneles es más común, ¿cierto? Sí, en autopistas igual. También se pueden encontrar. Cuando hay una pista cerrada, por ejemplo, en túneles sobre todo, ¿cierto? Una pista cerrada va a haber una X roja. Perfecto. En esta pista va a estar la X que va a indicar que esta pista está cerrada, puede ser por algún arreglo, por algún vehículo siniestrado o algo. Y la flecha indica que la pista está habilitada, que se puede continuar. Eso es respecto al semáforo. Vamos ahora a las señales de tránsito. Cuéntanos primero la generalidad de las señales para poder estudiarlas. ¿Cómo estudio las señales de tránsito para aprenderlas? Si yo no me las sé, no las conozco. Yo estoy preparando mi examen teórico de conducción. Bueno, tenemos las señales de tránsito. Estamos hablando de las señales verticales, ¿cierto? Los carteles. Ya, comenzamos. O sea, existen señales verticales. Claro. Las podemos nombrar como un letrero, como un cartel, ¿cierto? Que están fijas en el piso, ¿ya? En un lugar que los maestros le llaman un pollo, ¿cierto? Sí. Las señales del cemento están adosadas a la calzada, al piso, ¿cierto? Al suelo. Entonces, son señales verticales tipo letrero. Porque después vamos a hablar de otras que son horizontales, que son las que están pintadas en la calzada. Las demarcaciones. Las demarcaciones. Vamos primero con las señales verticales. Todas las señales tipo letrero. ¿Cómo las podemos aprender, profe? Bueno, estas señales se caracterizan, se dividen en tres grupos. Ya, eso es lo primero. Para estudiarlas, se dividen en tres grupos. En tres grupos. Tenemos las señales reglamentarias. Ya, perfecto. Las señales de advertencia y las señales de información o informativas. O sea, tienen una intensidad en lo que ordenan, desde lo más grave a lo menos grave respecto a lo que informan. Exacto. ¿Cierto? Un ejemplo de cada una, profe. Bueno, la señal reglamentaria obviamente tiene la finalidad de notificar a las personas usuarias de la vía acerca de prioridades, prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones. O sea, muy estricto, como la luz roja, el semáforo, ¿cierto? Exactamente. No entrar, por ejemplo. Por ejemplo, en prioridades tenemos el típico, una de las más conocidas, ¿cierto? El pare, el ceda, el paso. Ya, perfecto. Ya. Prohibiciones, por ejemplo, no entrar. Ya, esa es una prohibición. No entrar, no estacionar. Tenemos también... Y son, en general, de color rojo, ¿cierto? Claro. O sea, la relacionamos con ellos. Claro. La roja y la leyenda dentro es negra. Perfecto. Ya tenemos la restricción también, por ejemplo, un alto máximo, un peso máximo, velocidad máxima. Tenemos también de obligaciones, de la obligación de seguir una pista, por ejemplo, y de autorizaciones también, como permitido estacionar y todo ese tipo de... Hay una señal reglamentaria, profe, muy especial, que no está en color rojo, que dice fin restricción. Y aparecen dos vehículos tachados por unas líneas. Claro. ¿Qué significa ese fin restricción? Que desde donde está instalada esta señal, se puede comenzar ya... se termina la restricción a no adelantar. Ah, perfecto. Pone término a una ordenanza, por así decirlo. Ya, perfecto. Que anteriormente, en la misma vía, estaba prohibido adelantar, porque yo me encontré tal vez con esa señal, y más adelante dice fin restricción, podría ya adelantar, ¿cierto? Exacto. Perfecto. ¿Cuáles son las señales de advertencia de peligro, profe? Estas señales que podemos relacionar con la luz amarilla del semáforo. Bueno, estas tienen como propósito advertir la existencia de peligros o riesgos permanentes. Perfecto. Ya. Entonces, estas tienen mayormente... son una forma de rombo, ¿cierto? Son de color amarillo y su símbolo es negro. Muy características. Ya. Y la mayoría son amarillas. La mayoría son amarillas. Y el rombo, mayormente también, excepto la de la cruz de San Andrés, que advierte el cruce ferroviario. Mira. ¿Cuáles son... un ejemplo de una señal de advertencia de peligro? Tenemos la más común, que se ve más, yo le tengo que decir cuál es la que más vemos, es la de resalto. Es la de resalto. Sí. Yo pensaría en otra icónica, aparte de resalto o lomo de toro, la de zona escolar. Claro. Esa es como la más... una de las más importantes, obviamente, ¿cierto? Pero no sé si será la más común, pero sí es la más importante. O sea, tenemos que saberla, sí o sí, que zona escolar tenemos que bajar la velocidad, por eso es tan importante. Mira. ¿Y a cuánto tengo que bajar la velocidad? Zona de curva, o sea, tenemos... Pero la zona escolar, ¿a cuánto tengo que bajar la velocidad? A 30 kilómetros. A 30, no lo olviden, ¿cierto? Vamos reforzando eso para todos los que están aprendiendo, recién están estudiando, para su examen teórico de conducción. Entonces, señales reglamentarias las puedo relacionar con el color rojo del semáforo, ¿cierto? Son estrictas. Y muchas de ellas son de color rojo. Luego, señales de advertencia de peligro, color amarillo en general, donde está la señal de zona escolar, etcétera, etcétera. Y luego tenemos las señales informativas. Cuéntenos, profe, las señales informativas. Las señales informativas tienen como el propósito orientar, guiar a quienes conducen para que puedan llegar a sus destinos de manera más segura, simple y directa posible. ¿Como, por ejemplo, ir a una autopista y que diga salida a Osorno en 10 kilómetros? Sí. ¿Eso es informativo? Eso sería informativo también. Por ejemplo, cuando son autopistas son de color azul. Ya, perfecto. Se informan muchas cosas, por ejemplo, lugares también, atractivos turísticos. Cuando son atractivos turísticos son de color café. Ya, muy bien. En autopistas son color azul. Azul, generalmente. Y otro tipo de caminos pueden ser verde. Ya, tenemos esos tres colores. Azul, verde y café. Señales informativas. Y existe otro grupo de señales, profe, de color anaranjado. ¿Cuáles son esas señales? Esas son las señales transitorias. Ya, las señales transitorias que son como una rama de las señales de advertencia. Ya, o sea, son similares a las de advertencia de peligro, pero estas se pueden trasladar. Incluso su primera señal es de color amarillo, igual como una de advertencia de peligro. Como para abrir una zona de trabajo se le haría, ¿no? Inicio de trabajo es de color amarillo. Todas las demás son de color salmón, anaranjado, como lo podríamos llamar. Ya indican trabajos, por ejemplo, o peligros que son de carácter no permanente. Mira, mira qué interesante. O sea, un método para poder comenzar a aprender las señales de tránsito es relacionarlas con los colores de las luces del semáforo. Rojas serían las señales reglamentarias, porque la mayoría de ellas son de color rojo. No todas, pero sí la mayoría. Luego tenemos las señales que son de advertencia de peligro, que serían de color amarillo. Y finalmente las señales informativas relacionadas con el verde, pero dentro de autopista pueden ser azules. Y para hablar de atractivos turísticos pueden ser de color café. Muy bien con las señales de tránsito, profe. Y ahora continuamos con señales de tránsito, pero las que están pintadas en la calle. ¿Ya? Que se llaman demarcaciones viales o señales horizontales por su disposición. Cuéntanos, profe, con estas señales que hay hartas. ¿Ya? Las señales horizontales o las demarcaciones viales. Bueno, las demarcaciones o marcas viales aclaran y fortalecen las normas. Ah, o sea que algo que ya existe, esto está reforzado al pintado en el suelo. Claro, está reforzado. Por ejemplo, cuando hay un pare y que además abajo diga pare. Obvio, refuerza. ¿Por qué podría reforzar? Porque, por ejemplo, no sé, dos minutos antes de que yo vaya a pasar por esa esquina, pasó un camión articulado, quizá el conductor no calculó bien y se llevó al pare. Oh, creció un árbol rápidamente. Claro, creció rápido y le tapó el pare. Pero esta es la demarcación que es tan válida como la señal vertical. Ah, y es tan válida como ella. O sea, si yo llego a una intersección y está pintado, aunque esté borroso, y no se ve la señal pare y yo no lo respeto, es lo mismo que pasarme la señal pare. Exactamente. Es una señal. En ninguna parte de acá dice que las señales verticales son más importantes que las demarcaciones en ninguna parte del libro ni de la norma. Tienen el mismo rango. Tienen el mismo rango. ¿Y cuáles son las más conocidas? Bueno, la más conocida, por ejemplo, que es un pregunta examen también, el eje de la calzada. Ya, y el eje de la calzada, ¿qué es? Es la demarcación, obviamente, una línea longitudinal que está al centro, que marca la dirección del tránsito, ¿cierto? Los sentidos opuestos del tránsito los divide. Ese sería el eje de calzada, que sabemos que puede ser continuo, discontinuo, mixto. Tenemos varios ejes de calzada ahí, pero esa es una demarcación muy común. Y varios tipos de demarcaciones, no sé, por ejemplo, que diga una palabra. Sí, pueden ser, no sé, pues la leyenda lento, por ejemplo, muchas veces está marcado, párense, da el paso, virajes. La que nombramos, ¿te acuerdas esa que dice B y S? B y C. B y C, claro, es una demarcación muy poco común, obviamente, pero se puede dar. Experimental, la están probando, ¿cierto? Sí. En algunas comunas. Que es beso y chao para dejar a los niños en el colegio, detenerse nomás de un minuto y partir bien DJMA y muy rápido con los sonidos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál otra demarcación es conocida, profe? O sea, si llego a una intersección y están unas líneas cruzadas amarillas que cubren todo el centro de esa intersección, ¿qué significa? Ah, la amarilla, esos que forman cuadrado en diagonal de color amarillo, eso significa no bloquear el cruce. Refuerza que el cruce no se puede bloquear. En general no hay que bloquear un cruce, pero ahí está reforzado, ¿cierto? Exactamente. Y en esas zonas donde solamente puedo ingresar si es que voy a pasar, no es para detenerse, ¿cierto? Claro, por ejemplo, las pistas de vehículos de emergencia, pistas exclusivas, muchas veces están demarcadas solamente con demarcaciones viales. Solamente con la señal horizontal. Exactamente. O sea, pintadas, ¿cierto? Eso que es tan importante, o sea, no le voy a decir, si me sacan una multa por ir a una vía exclusiva, no es que no vi el letrero, pero está la demarcación también. Entonces, son tan válidas como la otra. Y uno de los icónicos, el más importante, el famoso paso de cebra. Paso de cebra. Que antes decíamos paso peatonal y el libro ahora dice paso de cebra, así que podemos decir técnicamente paso de cebra, ¿cierto? Claro, en cruces no semaforizados puede ser de forma como una cebra, ¿cierto? Pero ya en cruces semaforizados mayormente son dos líneas paralelas, horizontales. Sin necesidad de que estén estas otras líneas que parecen líneas de tren, ¿cierto? No, no es necesario eso. Y también seguiría siendo un paso peatonal. Un cruce peatonal, obviamente, pero al ser semaforizado y el peatón solamente tiene el derecho preferente de paso cuando el semáforo tiene el semáforo verde para pasar. El siguiente conflicto, profe, te pongo el desafío, que la mayoría de las personas que están aprendiendo a conducir se lo preguntan y nos preguntan también. ¿Qué hago si voy avanzando en mi vehículo? Me encuentro con un paso de cebra y un peatón parado en la esquina y dudo si es que quiere cruzar o no. ¿Qué debería hacer con mi vehículo? Detenerme. Debería detenerme, ¿cierto? O sea, tratar de hacer contacto visual con el peatón. Para saber si en realidad va a pasar o no. Ideal que el peatón, obviamente, no se pare la orilla del paso peatonal a conversar. Puede pasar, obviamente. Hay gente que se para ahí a hablar por teléfono y no se mueve, pero... Lo vimos en las y los usuarios vulnerables. Claro. Que los peatones son los usuarios de las vías más impredecibles de todos. Por eso eso genera mucho conflicto, ¿cierto? Que alguien esté de pie a pasos del paso de cebra y que en realidad tú no sepas si va a cruzar o no. Es un gran problema, ¿cierto? Pero si el peatón está en la orilla, por ejemplo, marcando su intención de cruzar, tenemos que detenernos. Perfecto. Profe, dentro de todas estas normativas, ya las normas de tránsito, que es un poquito complejo, ¿qué significan las reglas del tránsito? Ya hablamos de las demarcaciones viales, estas señales verticales, horizontales. También hablamos de las indicaciones en el tránsito, carabinero, semáforo, etc. Pero las reglas del tránsito, ¿cuáles son las reglas o de qué habla esto? Acá dice que, además de las instrucciones expresadas por carabineros, semáforos o señalizaciones, existen también otras reglas para regular la circulación de los vehículos por las calles y caminos. Perfecto. Y hacer que esta sea más segura. Estas reglas se describen ahora, dice. Por ejemplo, la obligación de ceder el paso. Ya, muy bien. Esa es una regla, ¿cierto? Los encuentros en cruces, en general, implican ciertos riesgos, ¿cierto? Y nos podemos encontrar con esta obligación de ceder el paso, en este caso, si nos enfrentamos con una señal pare o un ceda al paso. Y si llego a una intersección y no hay pare, no hay ceda al paso y no hay semáforo, que se pregunta muchas veces, ¿quién pasa primero? Ahí, por ejemplo, ahí entra una regla del tránsito. Ahí hay una regla. Que dice que el que se aproxima por la derecha es el que tiene el derecho preferente de paso. Tiene derecho preferente. Claro, el que aproxima por la derecha, el que se aproxima desde el punto de vista del conductor. Desde el punto de vista. Le doy el paso al que viene por mi derecha. El que aparece por mi derecha. Entonces, ahí uno hace el ejercicio con tres vehículos en una intersección y funciona. Sí. Y cuando hay cuatro, ahí realmente tiene que haber uno que tenga criterio y puede permitir que funcione la regla. La normalidad no se pronuncia ahí cuando llegan los cuatro al mismo tiempo, que sería bien difícil, pero podría pasar. Perfecto. Profe, cuéntenos ahora qué son los signos y señales. ¿Hay algo específico respecto a signos y señales en el tránsito? Ya hablamos de las señales verticales y horizontales y eso, pero ¿qué son los signos y señales? Bueno, tenemos varias señales, varios signos. Por ejemplo, la señalización, el intermitente es una señal. Ah, perfecto. Esa podría ser porque yo tengo la obligación, obviamente, de hacer saber cuál será mi maniobra al otro conductor. Y técnicamente se dice señalizar, ¿cierto? Señalizar, claro. De hecho, los pasos son mirar el espejo primero, después señalizar y después maniobrar. Exactamente. Ese es el orden. Esa es la secuencia, por así decirlo. La secuencia, por así decirlo. Hay unas señales que uno puede realizar como conductor si es que fallaron tus luces o para reforzar lo que estás haciendo en caso de emergencia, sacando un brazo por la ventana del vehículo. Exactamente. ¿Cómo se realiza y qué indica? Bueno, por ejemplo, para virar a la izquierda tenemos que sacar el brazo por la ventana, ¿cierto? De manera horizontal. Brazo extendido. Brazo extendido indica que tengo que, voy a virar, mi intención es virar a la izquierda. Ajá. Ya, brazo. Brazo extendido. Con un ángulo hacia arriba sería que voy a virar a la derecha. El mismo brazo. Ya, muy bien. Ángulo hacia arriba, virar a la derecha. Y brazo extendido con un ángulo hacia abajo es disminución de velocidad o de tensión. Ah, perfecto. Son las tres principales. Las tres principales. Brazo extendido, ya, el conductor está por el lado izquierdo del vehículo, significa virar a la izquierda. Brazo hacia arriba significa virar a la derecha. Y brazo hacia abajo significa de tensión o disminución de velocidad. Claro. Con la diferencia que el ciclista también puede, para virar a la derecha, puede extender el brazo derecho directamente. El ciclista puede hacerlo, ¿cierto? El ciclista podría hacerlo. Profe, cuéntenos la ubicación del vehículo, ya, y luego la distancia de los vehículos que van adelante. Y la regla de los tres segundos. ¿Qué ocurre con todo ello? Ya. Bueno, yo aparte de marcar con el señalizador, ¿cierto? La intención de mi maniobra, también tengo que marcarla con la ubicación de mi vehículo. Ya, perfecto. Yo, por ejemplo, siempre digo, no podemos nosotros ubicarnos en la pista derecha para querer virar a la izquierda. No tiene sentido. Y viceversa. Entonces, siempre tenemos que... Es lo que la gente dice, virar en doble pista, ¿no? Exactamente. Ya, entonces yo tengo que marcar mi intención o mi maniobra con mi ubicación del vehículo, también. Ya, y las distancias. Muy importante, también, tener una distancia prudente con los vehículos que van delante de nosotros. Ajá. Ya, respetar las líneas de tensión, por ejemplo. ¿Y cómo puedo estimar esa distancia adecuada de quien va delante mío? Si estoy detenido en un semáforo, por ejemplo, yo siempre le comento a los alumnos que tiene que alcanzar a ver las ruedas del vehículo que está delante. Al menos. Ver las ruedas del vehículo apoyada en el piso. Perfecto. Eso sería una buena distancia. Una buena distancia. ¿Pero si estoy en movimiento? En movimiento decimos nosotros que son tres segundos ya de distancia. Y obviamente en condiciones normales. Si ya estamos en condiciones adversas, tenemos que subir esto al doble. ¿Y cómo puedo estimar esos tres segundos? Bueno, esos tres segundos los estimamos nosotros, ¿cierto? Dice que hay una forma de estimar estos tres segundos. Por ejemplo, mirando, fijando nuestra pista en un punto fijo, mientras pasa el vehículo por ese punto, voy contando 1.101, 1.102, 1.103. Si yo, por ejemplo, paso por este punto antes de terminar de contar 1.103, es porque estoy muy cerca. Perfecto. Ahí yo te contaría tres segundos de distancia. Tres segundos de distancia. Debería ser lo mínimo en movimiento. Y si no, o sea, si estoy muy cerca, si conté menos, tengo que aumentar esa distancia. Tengo que ya soltar un poquito el pie del acelerador, ¿cierto? Y tocar un poquito el freno si es necesario. Mira qué interesante, profe. Qué bueno. Vamos a saludar a nuestros grandes amigos que nos acompañan en cada programa. Porque si estás pensando en vender o renovar tu vehículo, entonces debes saber que Dili presta un servicio para cada etapa de compra-venta de tu vehículo. Desde el pago seguro 100% libre de fraude hasta la transferencia de dominio online. Ya sabes, si quieres hacer todos los trámites de tu auto en un mismo lugar, ingresa a dili.cl. Y si ya realizaste esos trámites, vendiste tu auto y quieres comprar un nuevo auto, especialmente un auto en un equilibrio perfecto entre el precio-calidad, te vamos a contar que Jack tiene una gama pero increíble de vehículos de muy buena calidad, incluyendo vehículos 100% eléctricos. Y te recomendamos especialmente la T8 Pro de Jack, que ustedes pueden verla mucho en la calle, muchísimo, porque es un vehículo muy resistente que se utiliza principalmente para trabajar, pero por su comodidad también podría servir para algunas familias aventureras, ¿cierto? Así es que su eficiencia y potencia, junto con la normativa Euro 6, aseguran un rendimiento superior y emisiones en cualquier, y menos emisiones en cualquier aventura. Visita las redes de Jack Chile para obtener más información. Y si ya tienes tu vehículo, lo que tienes que hacer ahora es cuidarlo o equiparlo. Puedes ir a cualquiera de las 65 tiendas en todo Chile de Autoplanet, además de Autoplanet.cl. Así que búscanos en los beneficios, porque en Clientes Autoplanet estamos como prácticas test y puedes tener un descuento con nosotros también. Así que no lo olvides, todo lo que necesitas para tu vehículo en un solo lugar. Autoplanet. Y como dice su publicidad, ¿cierto? La pasión que nos une. Los repuestos, el doble de buenos. Ahí están nuestros grandes amigos, profe, que nos acompañan en cada capítulo. Y continuamos con este tema tan extenso, normas de circulación. Después de haber visto lo que te preguntaba, estos signos y señales, también nombramos que era la distancia, una distancia adecuada de los vehículos, la ubicación del vehículo. Y ahora, profe, cuéntanos de la distancia lateral, porque siempre hablamos de la distancia del vehículo que va delante mío. Ya, esto de mirarle las ruedas, esos tres segundos, pero de la distancia lateral hablamos poco. ¿Qué ocurre con la distancia lateral de los vehículos? ¿Qué es la que me sirve, por ejemplo, cuando adelanto o sobrepaso? Claro. La distancia lateral. Bueno, nosotros la distancia lateral siempre decimos que, sobre todo cuando los vehículos están detenidos, tenemos que dejar por lo menos el ancho de una puerta. Para los vehículos detenidos. Claro. Ya, muy bien. Por lo menos el ancho de una puerta, ¿cierto? Y dice acá que los cruces con vehículos de adelantamiento, por lo que dice el libro, implican siempre riesgos. El riesgo mayor cuando la visibilidad es reducida, como en curvas, en cambios de rasante, en la oscuridad y cuando hay niebla. Por ello, ubica tu vehículo de forma segura en la pista por posibles adelantamientos y cruces con otros. Perfecto, profe. Siempre hay que mantenerse lo más posible a la derecha. Yo, por ejemplo, lo que siempre recomiendo, si tú vas tomando una curva, dentro de tu pista, lo más posible a la derecha. En curvas, sobre todo, tratar, en vías de doble sentido del tránsito, ¿cierto? Tratar de alejarse el eje calzada. No ir pegado al centro. No ir pegado al centro, porque si tú tomas la curva, obviamente en una curva tú pierdes visión hacia el otro lado. O sea, no sabes quién viene. Puede venir un camión, por ejemplo, un vehículo grande, una micro, un bus. Y estos vehículos tienden a salirse un poquito, a pegarse ya. Lo mínimo que pueden hacer es pegarse mucho al eje de calzada. Porque son rectos, ¿cierto? Y son largos. Exactamente. Entonces, a veces no da el ancho o el grado o la inclinación de la curva, ¿cierto? El radio de la curva. Si nosotros nos pegamos más encima al eje de calzada, o sea, estamos como esperando que nos topen, topar con el vehículo. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer en vehículos particulares? Acercarnos lo más posible a la derecha. Hacia la derecha. Perfecto, profe. Ahora, cuéntenos sobre el uso correcto de las pistas de circulación. ¿Cómo es el uso correcto? ¿A qué se refiere esto? Ya, bueno, el uso correcto de la pista dice que hay que situarse completamente dentro de la pista a fin de no obstaculizar el tránsito por la otra. Perfecto. Situir siempre por la mitad derecha de la calzada. ¿Ya? En ocasiones puede circular en la pista izquierda cuando requieras traspasar el eje de la calzada para adelantar. Por ejemplo, al transitar por la mitad derecha de la calzada, esté impedido por los trabajos y otros siniestros que alteren la circulación normal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros siempre tenemos que buscar nuestra derecha a la medida que sea posible. Ya si hay vehículos, por ejemplo, estacionados, si hay trabajo, obviamente, yo tengo que apegarme un poco más a la izquierda, pero siempre buscando un poco la derecha, sobre todo en pistas doble sentido del tránsito. Con mayor razón. En una pista doble sentido del tránsito, por ejemplo, en una calle doble sentido del tránsito, yo no puedo irme directamente por la izquierda. Así como si nada, obviamente siempre buscando un poco la derecha porque puede aparecer un vehículo en contra del tránsito en cualquier momento que él va a venir con prioridad. Profe, ¿qué podemos decir respecto al viraje en U? Todo lo que sea útil para preparar tu examen teórico de conducción respecto al viraje en U. ¿Qué es lo que podemos decir? Cuéntanos. Bueno, el viraje en U, mayormente perdemos preferencia igual al hacer el viraje en U. El viraje en U es prácticamente un viraje hacia la izquierda. Es hacia la izquierda, ¿cierto? Tiene preferencia a los demás vehículos cuando yo comienzo con mi viraje. Exactamente. Entonces siempre pierdo preferencia al realizar el viraje en U, que el viraje en U es más que nada cuando yo hago una maniobra que quiero el vehículo en 180 grados. Quedo al otro sentido del tránsito que llevaba, por así decirlo. Muy bien. Así que eso les podría decir yo, obviamente, tenemos que calcular bien nuestro viraje en U, saber que los vehículos que vienen por la otra pista mayormente van a tener la preferencia. Así que siempre con mucha precaución señalizar y tener el espacio suficiente. Viraje en U. Otra cosa muy importante, profe, aparte de los virajes en U, las rotondas. ¿Cómo circular en las rotondas? Que es muy difícil cuando uno está, bueno, preparando su examen, responder preguntas sobre esto. Y además, quienes están haciendo un curso, practicar esto cuando se encuentran con una rotonda. Es muy difícil entrar a las rotondas. ¿Cuáles son las reglas de las rotondas? ¿Qué podemos informar respecto a eso? Mayormente en la rotonda nosotros perdemos el derecho preferente de paso. El que viene dentro de la rotonda viene con preferencia. ¿Cierto? Eso es principal. El que viene dentro de la rotonda tiene la preferencia. Y si voy a ingresar, pierdo preferencia. Entonces, antes de ingresar a una rotonda, tengo que dar preferencia a quienes ya están dentro de la rotonda circulando. Exactamente. Eso es lo primero. Si yo voy a salir por la primera salida, debería tomar la pista derecha. Ya si voy a quizás salir por una salida más lejana o casi la última, tomo la pista izquierda. Que se dice más al centro de esta rotonda. Claro, más al centro en este caso. ¿Y todas las rotondas tienen dos pistas? No, no todas. No, hay rotondas de una sola pista y ahí no es problema, ¿cierto? Hay mini rotondas también. También, pequeñas. Hay que tener una rita pequeñita y es simple. Ya, perfecto. Sí, porque hay muchas que tienen una plaza al medio. Hay otras que tienen, como tú dices, una cosa muy pequeña. Profe, vamos ahora a las pistas especiales. Cuéntanos sobre las pistas especiales. Bueno, tenemos pistas reservadas. Esas son pistas que son reservadas, obviamente, para algunos tipos de transporte. Perfecto. Obviamente, que privilegian el uso, en este caso, de los servicios de locomoción colectiva, por ejemplo. Le asignan las pistas exclusivas. Ya, que es una pista especial. Es una pista especial. Entonces, no debemos ingresar a ellas, a menos que se encuentre permitido, obviamente. Simplemente, y solamente para realizar un viraje. Ya, yo si voy a realizar un viraje, puedo utilizarla, pero no más de una cuadra, por así decirlo, media cuadra. ¿Qué otro tipo de pistas especiales existen? Tenemos pistas especiales para ciclistas también, que son las ciclovías, que obviamente no pueden ser utilizadas por vehículos, por automóviles, por ningún motivo. Pero sí por otros ciclos, como un scooter, pero no una motocicleta. Ya, perfecto. O sea, en una ciclovía puede ir una bicicleta, puede ir un scooter, pero no una moto. No una moto. Por más que sea eléctrica. Exactamente. Perfecto. Ya. Otra pista especial. Bueno, las pistas o vías con tránsito reversible. Muy bien. Ya que es pistas que cambian su sentido de tránsito según el horario del día. Ya, y eso que está informado en un letrero, una señal, ¿cierto? Claro, una señal informativa, mayormente está de color verde, mayormente va a estar... Yo he visto muchas calles que son gigantes esas señales, como para aclarar esto. Exactamente. Muy grandes. Bueno, un ejemplo acá, por ejemplo, aquí en Santiago, Andrés Bello, que es una calle que tiene como cinco pistas, creo. Entonces hay momentos que va todo hacia el oriente, a cierto horario viene todo hacia el poniente, entonces esa sería una pista... Reversible. Reversible. Reversible, tenemos vías de uso exclusivo, las que estábamos hablando hace un rato, que obviamente que favorecen el transporte público pasajero, también suelen destinarse a vías exclusivas para estos durante horas de mayor flujo vehicular. No podemos circular por estas vías, obviamente, en el caso en el que no esté permitido. Ahí uno puede circular. Y ahí tenemos las pistas de emergencia también. ¿Para qué son esas pistas de emergencia? Bueno, las pistas de emergencia las habilitan en la autopista o caminos, por ejemplo, con pendiente en caso de que algún vehículo le falle el sistema de freno, por ejemplo. Es cuando vas bajando, ¿cierto? No, no siempre. ¿No necesariamente? No, no necesariamente. Hay pistas, por ejemplo, en la autopista, hacia el norte, hacia, no sé, cuando uno va a Viña, no sé si te hay fijado, cuando uno va a Viña hay una que es como una pista en subida, es como de un poco de tierra, no está como el asfalto así bien, que es en caso de que algún vehículo, sobre todo los camiones, tiene alguna falla en los frenos, ellos se vayan contra ahí y como es en subida, los va a frenar. Exacto, sí. A mí se me vino otra al recuerdo que es los Andes. Los Andes o ya cruzando Argentina, siempre uno en el camino internacional se puede encontrar justamente con estas pistas especiales que son pistas de emergencia. Y que es una pista lateral, ¿cierto? Muchas veces ripiada, con piedras, y que son inclinadas, como que suben para que un camión, especialmente los camioneros, cuando tienen problemas con los frenos, puedan salir aquí en caso de emergencia. Profe, este tema es súper extenso. ¿Cuáles son los consejos que tú darías a alguien que tiene que estudiar para el examen teórico de conducción respecto a este tema, de manera global? ¿Qué consejos darías tú para poder aprenderse o abordar este tema tan gigante? Porque es un poco inabordable, ¿cierto? Bueno, este tema habría que darle énfasis. Siempre yo le comento a los alumnos que este es un tema donde pueden aparecer muchas preguntas por algo del tema más largo. Ya leerlo harto. Bueno, nosotros siempre recomendamos realizar todo tipo de ejercicios de aprendizaje. Leer, hay gente que lee, audiolibro, realizar test también, que también sirve bastante. Y que le den énfasis a este tema, que es un tema que tiene mucha, mucha, mucha información, muchas preguntas, porque es como el corazón al final de la ley de tránsito. ¿Qué es lo que se estudiaba antes de que existiera el libro antiguo, ya que era el libro nuevo conductor, el libro para la conducción en Chile? Siempre, en todos los países, para poder sacar licencia de conducir, donde se tenga que dar un examen teórico, se ha estudiado esto. Porque en el fondo es un poco de normativa de tránsito y mecánica básica para entender cómo funciona el vehículo. O sea, este tema es muy relevante. Y la buena noticia es que casi no ha cambiado del libro antiguo al libro nuevo, sino que ahora tiene herramientas visuales mucho más amigables. Así que lo invitamos a todos a estudiar este tema en profundidad. Si pueden, lean el libro, escuchen los podcasts de PracticaTest, revisen las clases grabadas, todos los que tienen cuenta premium. Si no la tienes, accede rápidamente a una cuenta premium, porque de verdad, PracticaTest te ayuda muchísimo. Es una plataforma desarrollada por múltiples especialistas de distintos rubros, ya, que tienen muy claro lo que están haciendo. Y que es generar aprendizajes significativos, es decir, aprendizajes para la vida. Con el simulador de test, por un lado, que es necesario para que te prepares muy bien para rendir el examen, ¿cierto? Y no llegues con angustia a rendirlo. Si tú lees el libro, entras a muchas clases, escuchas los podcasts, tienes todo lo que tiene PracticaTest, pero no practicas exámenes, ¿cierto? Vas a llegar y te vas a enfrentar a algo que es muy difícil. Entonces, ¿es necesario realizar test? Sí es necesario. ¿Es necesario leer el libro? ¿A quién le sirva mucho? Por supuesto, en digital o en físico, como le parezca más cómodo. Es bueno escuchar las clases, por supuesto que lo es. Así que utilicen todas las herramientas. Cuando nos preguntan cuál es la clave, les decimos utiliza todas las herramientas que tenemos disponibles. Porque están hechas para ajustarse a cada uno de nuestros estilos de aprendizaje y de nuestro día a día. Sincrónico, asincrónico, visual o auditivo, como tú quieras. Así que aprovecha todo lo que tiene PracticaTest para que apruebes el examen teórico de conducción. Nos despedimos, profe, y nos encontraremos en el próximo capítulo con Conducción en Circunstancias Especiales, el próximo tema. Hasta la próxima, profe Antonio. Hasta la próxima.